Ascenso y caída de Lele, el alma secreta. Víctor Alexis Rivas Santiago, nacido el 17 de diciembre de 1986 en Carolina, Puerto Rico, y tuvo una de las bajas más horribles en julio del 2010 en Trujillo Alto, también en Puerto Rico. Hasta el sol de hoy, nadie sabe qué hizo para merecer que le dieran hasta 33 tiros en todo el cuerpo, en un convertible azul. Mejor conocido por su nombre artístico, Lele, el alma secreta, fue un rapero, compositor y narco puertorriqueño que firmó con el sello discográfico Gold Star Music en sus mejores tiempos, y más tarde con Rottweiler's Inc. de Cosculluela. Así, al final, se independizó y firmó, o estableció, su propio sello, Secret Family. Lele grabó solo, o como parte de un dúo musical, con su compañero Endo, bajo el nombre de Endo y Lele, las armas secretas. ¿Cómo pasó Lele de ser un niño retraído a convertirse en uno de los compositores más importantes de Puerto Rico? ¿Y cómo tuvo una de las muertes que se ha registrado en el género urbano, no solamente de Puerto Rico, sino que fuera de este? Vamos a estar analizando la vida y el fallecimiento de Lele. Pasaremos de sus primeros años en la música hasta su escuela, luego de pasar por distintos sellos discográficos, y uno de los pocos artistas que se retiró de la ONU, una de las bandas más peligrosas de Puerto Rico, o no logró retirarse. Quédate hasta el final del video para que descubras todo esto. Mi nombre es John Levy y esto es El Blog del Capo. Vamos para adelante. ¿Quién era Lele, el arma secreta? Víctor Alexis Rivera Santiago nació el 17 de septiembre de 1986 en Carolina, Puerto Rico. Tuvo una de las bajas más horribles en junio del 2010, en Trujillo Alto, Puerto Rico. Hasta el sol de hoy, nadie sabe qué hizo para merecer que le dieran 33 tiros en su convertible azul. Ascenso. Se pensaba que Lele era lento en su niñez, pero por su forma de ser y su forma de comportarse desde pequeño, mostró un extraordinario talento que comenzó a aflorar mientras fue desarrollando su faceta de compositor desde la temprana edad de 12 años. Escribió sus primeras canciones a esta edad, escuchando los artistas de la época que hoy son clásicos. Lito y Polaco, Rey Pirín, Cavaluchi, Chesina, Mexicano, Las Guanábanas Podrías, Holdimán y Pantimán, entre otros. Nunca podían faltar en su cassette de Camino a la Escuela. Aprovecho esta oportunidad para darle un saludo a un exponente de música dominicana, que es un clásico que hasta el sol de hoy sigue sonando. Para mí, por algunos subestimados, pero para muchos que pertenecemos a la vieja escuela, que venimos escuchando música de mucho tiempo, es un clásico. Un clásico. Un clásico. Estoy hablando del Napo. Que lo vi. No nos vimos mutuamente, pero lo vi de cerca. Lo vi de lejos recientemente, que estuve por los frailes, porque yo soy fraileño. Un saludo al Napo. Lo quiero muchísimo. No lo conozco personalmente, pero muchas canciones de él son recordadas por nosotros. Recuerdo que yo estaba en el San José durísimo y con una canción de él. Yo iba para la piscina y se gozaba muchísimo. Le deseo muchos éxitos y palante al Napo. Se inició como cantante, compositor a la temprana edad de 17 años. Comenzó a escribir sus propios temas y a trabajar con Héctor el Father en Gold Star Music. Lele compuso muchos de los éxitos más grandes de Héctor. En el 2007, Lele conoce a Endo, quien a su vez le presentó a Hebreo, quien fue su amigo, productor y DJ, desde ese punto hasta el final de sus días. El dúo Endo y Lele interpretó más de 60 temas de forma independiente. También compuso para artistas de la talla como Cosculluela, Yomo, Polaco, Don Omar y muchos otros. Pero Cosculluela sería la última persona que Lele hablaría antes de que lo quitaran. Me gustaría que guardes esta información para más adelante, porque lo que han investigado, yo que hice una investigación extensa sobre el caso, me tomó aproximadamente una semana. Hay versiones divididas, hay versiones que lo condenan a él directamente y a Kendo Capone en un momento. Y hay otras versiones que dicen que Cosculluela simplemente trató de salvarlo a su manera. Pero guardes esta información, tanto de Capone, Kendo Capone como de Cosculluela, para más adelante. Siempre fue una persona introvertida, pero muy talentoso. Según cuentan varias personas que lo conocieron, a él le gustaba más componer que cantar. Por eso duró tanto tiempo siendo compositor sombra, pero después de, según él, ser engañado tantas veces, se animó a ser el mismo compositor y artista, y lanzó su producción con el rapero Endo. Formó el sello discográfico Secret Family, compuso entre 60 y 70 canciones durante un periodo muy corto con su compañero Endo, como dije anteriormente. Endo y él se conocían desde hace tiempo, ya que Endo era vecino de quien era su mujer en ese momento. Endo tenía una hija no con esa mujer, pero eran muy cercanos. El grupo de Secret Family no era muy estable. Endo y Lele vivían en constantes peleas, porque supuestamente Endo no trabajaba al nivel que Lele lo hacía. Lele era obsesivo compositor. Todos los días a las 8 de la mañana ya tenía un tema completo compuesto, y mientras los demás bebían, fumaban, jangueaban, él estaba en una esquina riendo y componiendo canciones que serían luego un éxito. Pocas personas tenían esa disciplina, por eso él, por lo regular, tenía problemas con los demás. La química que Lele y Héctor, el padre, tenían, se dio no solo porque Lele le componía, sino porque trabajaban en equipo. Muchas veces Héctor le daba una idea y por dónde quería que fuera el tema, y Lele lo componía. O Lele hacía la canción y Héctor, el padre, la modificaba a su gusto. A decir verdad, se le daba bien trabajar en equipo, por eso duraron más de 5 años juntos. Y todos dando palos. Declive. A Lele, a pesar de realizar bastantes éxitos musicales, aún así, lo subestima mucho. Luego de que éste oficialmente se mete a una banda en Puerto Rico, comete uno de sus peores delitos, que fue eliminar a un individuo enemigo de la banda donde él estaba. Hasta ese momento, todos se burlaban de él cuando se sentaba en una esquina y escribía solo, constantemente riéndose y contento. Era como un estado de euforia para él, pero que los demás no entendían. Esto fue una parte buena porque cogieron un respeto enorme dentro y fuera de la música, por la babilla que demostró, se dice en Puerto Rico. Pero al mismo tiempo, malo, ya que eso le generó problemas, lo que le exigía andar todo el tiempo con un AK-47 para todos lados. Incluso en el estudio andaba con su arma. Lele no se sentía seguro en ningún lugar, pues sentía que en cualquier momento vendrían con él. Lo increíble del caso de Lele es que quien termina quitándolo es uno de sus mejores amigos, señores. Eso es lo increíble de esta historia. Yo vi una entrevista de Yomo que dijo que en el combo de los 70, lo más triste es que al final terminando quitándose amigos con amigos. Si ustedes vieron en mi video, lo voy a mencionar más adelante, pero si ustedes vieron mi video sobre Ángelo Millones, yo hablé de la fundación en su inicio de la ONU. No hablé de un video completo. Si quiere que haga un video extenso solamente hablando de cómo se fundó la ONU y sus principales bandas, deja ONU en comentarios. Pero para los que vieron ese video, si no lo han visto o lo dejaré en el comentario fijado o al final del video, en un momento la ONU se volvió tan grande y expulsó tanta gente que esa gente expulsada se unió y se volvieron los rompeONU. Al final, esta sería la que de una forma u otra causaría la m**** o el deceso de Lele. Así que quédate hasta el final para que descubras cómo fue esto. En el 2006, renuncia al sello de Héctor el Father Gold Star Music. En el 2007, se fue con Cosculluela a la compañía Rostweilas Inc. Por los cinco años trabajados para Héctor el Father como su compositor exclusivo, el cantante Lele le dio un mes al entonces reggaetonero para que le pagara el dinero que le debía en regalías. O de lo contrario, lo demandaría por 500 mil dólares, por lo cual éste entró en un dímite directo con Héctor el Father. Lele agregó que Héctor, quien para ese momento se convirtió a la religión y se retiró de la música, no cumplió con su acuerdo, entre ellos sobre las ganancias de las canciones que creó para él a través de su carrera cuando pertenecía a Gold Star Music. Pero que sea el mismo Lele que nos diga qué fue lo que pasó en este problema, porque hay una revista o hay una entrevista muy documentada del periódico Primera Hora de Puerto Rico, donde el propio Lele lo explica. Veamos. En verdad, al principio quedábamos un acuerdo cuando empezamos, empezamos a hacerse para roberto el periódico, que acordamos que empezamos de una que él me pagaba un disceso o no, mi deuda y todo lo que yo tuviera que pagar. ¿Por canción? No, mensual. ¿Por qué? Porque fue una salaria, entonces cuando se pusieran mejor las cosas, pues iba a subir y todo, pues nunca tuve una cosa que oiga igual. Yo estoy, hasta por los seis años, tú estuviste curando un pueblo de dos mil dólares. No, solo me demoraba, sí, me hizo a suelta el carro y eso. ¿Y entonces? ¿Por qué entonces tú lo estás demandando? Porque, este, él y yo sabemos que él me dio un dinero por la regalía. A la vez que la regalía la cobra por allá y no entiendes. Ustedes van a regalas de muchas canciones, pero, más o menos de estas, el estilo no es por él. ¿Y has cobrado alguna regalía de alguna de las canciones? El disco nuevo último que es del que ha sucedido, escucha, al final dice cuatro canciones y lo que él tampoco no deja para. Este, considerando demandarlo, o ya la demanda está, o ya está poniente con abogados, o qué? Estamos esperando que él, que él me dé, sabe que me dé una llamada y me diga que él quiera hacer, pero si no, no vamos, vamos para este lado, termino en negar. Pero una llamada va a depender. Exacto, porque si no, no nos vamos, no termino en negar, porque también yo voy a jugar al luchado. ¿Y de cuánto sería la demanda, si él no me llama? Yo sé que él me va a llamar más de medio millón de pesos en negar. En el disco ya te hizo, este, 300 mil. Más de 300 mil. Más de 300 mil. Yo asumo que serían como 500 en total, así, en el día regalía. 200 mil. Entonces, este, me gustaría, ¿verdad?, ya que estás en esto, a ver si él reacciona, te paga, este, ¿qué piensas tú de la conversión de él a la religión? Sí, en verdad, yo le deseo, si en verdad no es como él, si en verdad, de verdad, Cristo lo tocó, pues a mí. Pero que si en verdad Cristo lo tocó, pues que me pague mi chavo. Porque si lo primero que es en verdad la religión es ser honesto, y no entiendes, y en verdad, de verdad, y tus errores con las personas que hayas tenido su alcance, pues ahí de disculparte, pero perdóname por aquello, perdóname por los otros. Y él, ¿no entiendes? Pero esa religión no va a pagar. Según Lele, parte de su trabajo consistía en una mensualidad de 2 mil como saliario, más una aportación extra de gastos para su auto y teléfono, y luego su sueldo aumentaría porque así lo había prometido Héctor, el padre. Pero según él, esto nunca sucedió. Su intención de demandar se debe a que no ha conseguido comunicación con el rapero, a quien llamó en varias ocasiones por teléfono y este no le contestó y dijo Él y yo sabemos que no me ha pagado esas regalías de las canciones que le compuse en su momento. Salió un nuevo disco de sus éxitos y tampoco me pagó esas regalías, dijo Lele en su momento. Lele, que en ese entonces tenía 23 años de edad, alegaba que compuso cuatro temas también para el disco que estaba por salir de Héctor, el padre. Juan Vidal, propietario de un sello discográfico, dice que en ese entonces le dio un presupuesto para el disco y se supone que le daría un adelanto de 15 mil dólares para el trabajo, sin contar con las regalías. Pero ese dinero nunca se lo entregaron, por eso Lele solo le entregó una canción titulada y te vi llorar, de las que le iba a dar solamente una cuando iban a ser cinco. Ante esa situación y sus deseos de emprender una carrera como reggaetonero, junto a su amigo Endo, con quien conformaba el dúo Endo y Lele, aseguró que su madre, la fiscal federal Liliana Santiago Estrada, lo estaba ayudando en este caso. Por su parte, Endo, después del fallecimiento de Lele, sigue con su carrera artística. En las fotos se le puede ver al lado del hoy obsciso Pancho el Antifeca. Si quieres que haga un video exclusivo de Endo, hablando de su carrera y lo que ha sido de la misma después de Endo, deje en los comentarios Endo. También es muy peculiar que a Endo se le vea muy cercano quien en vida fue Pancho el Antifeca. En múltiples fotos la estamos dejando o la dejamos en pantalla. Si te gustaría ver el video de Pancho el Antifeca, recuerda que lo tenemos aquí en el canal. Solamente al final de este video vea la carpeta Puerto Rico. Tenemos diferentes carpetas y en la que dice Puerto Rico. Ahí está tanto el video de Pancho el Antifeca y de la H, el de los ojos claros. Así que ve y disfruta estos videos luego de este. En cuanto a la conversión a la religión de quien fuera su jefe, en su momento Lele dijo que si de verdad Cristo lo tocó, que era muy bueno, que bien por él, pero que le pague sus prestaciones y que por sus errores debería pedirle perdón. A la negativa de Héctor el Father Pagar el lanzó la canción O me pagas o me pagas. En esa letra tildaba de mala paga al reguetonero, así como también ponía en duda su conversión al evangelio. La canción inicia con la voz de Héctor el Father diciendo Yo soy el bad boy. Antes de que lo acostaran, Lele formó parte del sello discográfico Sacred Family, Rosweiler Inc. y Gold Star colaboró con Benny Benny, Jomar, Tony Dice, Ossie, Genio, Baldo, Pacho el Antifeca, Cirilo, Landro, Víctor, Negro, Kendo Caponi, entre otros. En el caso de Kendo, luego sería su enemigo mortal en el género y sus tiraderas llegaron a un nivel personal. Fueron tan peligrosas que luego del fallecimiento de Kendo, uno de los principales sospechosos del deceso de Lele fue Kendo en un principio. Se dicen que Lele perdió la cuenta contra Héctor el Father porque cuando entró a la compañía se le ofreció un contrato con un cobro de dos veces por año con porcentaje de las ganancias de las canciones generadas o grabadas. Tal vez por la juventud o por desconocer de cómo era verdaderamente el negocio de la música, éste lo rechazó a sus 17 años y dijo que él prefería un sueldo de 2 mil dólares con el pago de prestaciones. O sea, con el pago para arreglar su vehículo, el celular y de todos modos se dice que Héctor el Father le daba dinero adicional cuando lo necesitaba. A Gold Star le servía más pagarle como si fuera un empleado normal y no tener que pagarle regalías por sus canciones. Irónicamente, de esta manera Lele nunca vio un peso, básicamente relativamente hablando, de sus composiciones. Miren, eso no solamente pasa en la industria de la música en Puerto Rico. Pasa, por ejemplo, en República Dominicana con muchos exponentes. Sucede que muchos artistas están buscando la oportunidad, quieren algo que alguien que lo firme, alguien que lo promocione y no leen los contratos, toman adelantos y firman sin ver específicamente a qué se están comprometiendo. Así es como usted ve que luego duran años y no suenan o simplemente lo engavetan. Hay una lista completa de artistas que le ha pasado esto y también productores. Tenemos el caso de Secreto y DJ Sammy, un productor y un artista dominicano que están llevando una pugna y que en este momento DJ Sammy le bajó casi 50 temas a Secreto de las plataformas digitales y de YouTube por este no pagarle las regalías. Así que a los que están mirando este video que pretenden pertenecer al mundo del arte, no se desesperen. Y cuando le quieran dar un adelanto, lo quieran formar al final, a firmar un contrato, léanlo bien. Podrían estar entrando en un gran gancho. Mejor esperen un poquito más o paguen un buen abogado. Asesórense para que después no lo lamenten. De esta manera entramos al triste y trágico final de Lele, el arma secreta. El 1 de julio del 2010, el cuerpo de Rivera fue encontrado dentro de un deportivo color azul en Trujillo Alto. Con 24 heridas de bala. Su cuerpo fue identificado por sus múltiples tatuajes, ya que, según su madre, no quedaba suficiente de su rostro para identificarlo. Según documentos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, un líder de la organización narco, la ONU, orquestó que quitaran a Rivera, quien también era miembro de la organización. ¿Cómo pasaron los hechos? Lele o Víctor Alexis Rivas Santiago no solo fue cantante de maleanteo, también fue un narco. Formó parte de la banda, la ONU, organización de narcos unidos de Puerto Rico, la cual se hizo muy conocida en toda la isla. Por ser tan peligrosa y por aglutinar la mayoría de bandas del bajo mundo de Puerto Rico. Pero Lele no pertenecía directamente a la ONU, sino que pertenecía a los extranjeros, una división de la misma. Si no has escuchado de los extranjeros, hay un hecho famoso que se dio. Los extranjeros eran enemigos de M. M era el que le financiaba en su momento la carrera Baby Rasta y gringo. No sé si ustedes escucharon un atentado que tuvo Baby Rasta, donde le dieron creo que fueron algunos siete tiros y estuvo de los casi seis que ha tenido. El último que tuvo fueron fueron los extranjeros que se lo hicieron, que pertenecían a la ONU, que eran enemigos de la M a la M era que andaban buscando, pero encontraron a Baby Rata y lo prendieron. Los que lo prendieron eran esos, los extranjeros a los que Lele pertenecía. Si quieres que haga un video tanto de los extranjeros como de la M, como de los Baby Rata y gringo. La M tenía el combo que se llamaba Los Lobos. Se han escuchado el tema. Llegamos a la disco donde Baby Rata y gringo dicen Los Lobos. Ahí salen tres de sus principales artistas. Baby Rasta, gringo y adivinen cuál es el tercero. Kendo Caponi, una de las pocas colaboraciones en la que sale de manera particular. Cuando quitaron a M, Kendo básicamente se sumergió en los estupefacientes y se retiró de la música por mucho tiempo. Luego volvió, pero adivinen, ahora quitaron a Pacho Antifeca y Lele o Kendo Caponi está en la misma situación. Es muy triste señores, por eso me gustaría que te quedes hasta el mensaje final para que veas la reflexión de este video y veas que al final nada de esto vale la pena. Pero seguimos con el contenido. Lele fue el mejor amigo de quien después sería su verdugo, llamado el hincho de la ONU. Después de un tiempo dentro de la ONU, le anunció su retiro al hincho. Lo aceptó sin problemas por la amistad que había entre ellos y porque Lele le juró que se quitaría de la calle porque quería dedicarse 100% a la música. No se confundan, este hincho no es el hincho de Orcasitas, que me encanta el hincho. Ese rapero que es español, mitad español, mitad gitano, que en República Dominicana es muy conocido por estar conectado con Químico Ultramega y ese coro. No, no es ese hincho. Este hincho es uno de los creadores de la ONU y fue uno de los más sanguinarios. Si mal no me equivoco, está a vida ahora mismo en una prisión federal de Puerto Rico o de lo quitaron. Voy a buscar bien el dato, pero también si quieres que haga una investigación sobre el hincho, ese hincho de Puerto Rico y lo traiga al canal, déjame saber en comentarios. A mediados de agosto del 2010, la ONU quitó a Pequeque, uno de los líderes de la RompeONU, organización enemiga de la ONU. Una vez lograron el cometido y regresaron a las Dalias, área de donde era el hincho, y otros líderes estaban reunidos listos para celebrar que cayó Pequeque, líder de los RompeONU. Pero poco tiempo después llegó Astacio Espino, un miembro de la ONU, y notificó que habían quitado a uno de los suyos, muy querido por hincho, se llamaba Del Tuerto, quien era básicamente su mano derecha. Hincho quedó muy dolido con este hecho y juró vengarse. En esos días, supuestamente, Lele se encontró con integrantes de los RompeONU en Trujillo Alto, en donde lo amenazaron para quitarlo, pero éste dijo que ya no pertenecía a la ONU. De esta manera, le perdonaron la vida. Lele siguió adelante con su vida, como si nada hubiese sucedido, sin saber que Hincho se había enterado del acuerdo que llegó con los RompeONU. Pero, para Hincho, Lele traicionó a los de la ONU, lo cual le ayudó a quitar a su amigo El Tuerto. Para que entiendan un poquito mejor, Lele en realidad estaba quito, él estaba puesto para su música. Sí andaba con un aca porque él sabía que él había hecho cosas en la calle y tenía que cuidarse, pero él estaba totalmente alejado del mundo de la calle. Se cuenta, lo cuentan diferentes cuentas, lo cuenta Yomo, el mismo Yomar en su momento lo dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Cuando Lele se reúne con los RompeONU, o sea, ellos se acercan a éste, la información que le llega al Hincho es que supuestamente, fruto de esta reunión que había tenido el Hincho, que había tenido Lele con los RompeONU, es que sacaron información para llegarle donde estaba el Tuerto, el amigo del Hincho, y así es que le dan piso. Por eso el Hincho se llena y sale a buscar a Lele. Por lo que pasó en las últimas 48 horas de la vida de Lele, culpan directamente a Coscuyela de supuestamente estar involucrado en la baja de Lele, porque él no hizo absolutamente nada y sabía lo que iba a suceder con Lele. Coscuyela era también muy amigo de Hincho, tanto que lo mencionaba en alguna de sus canciones, pero el problema es que Coscuyela sabía lo sangriento que era Hincho, por eso mejor decidió guardar silencio. Pero horas antes de que lo quitaran, Coscuyela le había dicho en un café a Lele que se cuidara. Por eso es que se dice que lo que Coscuyela no quiso hacer fue meterse en problemas de la calle, señores. Por eso yo de manera particular no culpo a Coscuyela. El que sabe un poquito de la música de Puerto Rico sabe que lamentablemente a los bichotes de la calle en Puerto Rico le gusta bastante la música y una manera de ellos apoyar a su artista favorito es basqueándole la carrera. ¿Lo veo yo mal? No, eso son cosas internas de Puerto Rico. Ellos se entenderán, ellos saben lo que hacen, pero no necesariamente tú que eres artista o que te has dedicado a eso, te metas en el negocio de la calle directamente. Incluso en sus canciones hay una tiradera muy buena de Coscuyela y Niengo Flow, que para mí Niengo Flow es uno de los mejores artistas de Puerto Rico. Esa fue una de las mejores, para mí fue una de las mejores tiraderas cuando se inició, la de los Real G for Life y los Rock Wireless Inc. y en esa canción yo recuerdo que Niengo le dice a Coscuyela que él no es calle, que no esté dividiendo bandos, que él es artista. Niengo si realmente viene de la calle, Niengo si realmente es un Real G como lo dice su empresa, más Coscuyela no. Él se crió en Palmas del Mar. Quien no sabe quién es Palmas, quien no sabe qué es Palmas del Mar. Palmas del Mar es una de las zonas más exclusivas de Puerto Rico. Incluso el papá de Coscuyela creo que es presidente o accionista mayoritario del Banco Popular, uno de los bancos más ricos de Puerto Rico. Pero que a Coscuyela le gustaba el maleanteo, le gusta la música y se metió a ese mundo. Por eso yo comprendo a Coscuyela cuando él de manera particular no se quiso meter en eso y no le dijo de manera directa a Lele que Gincho lo andaba buscando, porque ¿qué iba a suceder? Lele se iba a cuidar, tal vez iba a buscar a Gincho y eso iba a ser un problema para Coscuyela. Tal vez hoy día estuviera a siete pies bajo tierra. Para mí fue una movida inteligente de Coscuyela no meterse en eso, pero me gustaría saber tu opinión en los comentarios si tú crees que lo traicionó o no. Lele estaba confiado porque entendía que hace meses dejó a la calle y en realidad, como dije anteriormente, él la había dejado, pero de todos modos andaba con su AK-47 y dos cuernos de chivo encima, por si acaso. Lele no hizo caso y se fue en auto a Trujillo Alto, donde lo emboscaron. Como dije al principio del video, 24 balas penetraron su cuerpo y le borraron la cara. Solamente sus tatuajes quedaron visibles. Señores, miren, el mensaje positivo, la reflexión, porque estos videos no son para el morbo, no son solamente a que miren el video, el view no, son para que reflexionemos juntos. Yo ya no soy tan joven, tengo 38 años, aunque tengo mi cara de viejo, siempre ha sido así. Estoy lo que tiene que funcionar joven funciona como joven. Pero miren qué pasa, señores. No vale la pena. Lele era un artista prolífico, era un buen compositor, reconocido por grandes. Para mí uno de los mejores reggaetoneros que celebro que se haya retirado y que esté en los caminos de hoy día, pero para mí uno de los mejores era Héctor El Fader en su tiempo. ¿Quién no se disfrutó el baile de Déjale caer todo el peso de Yomo y Héctor El Fader? ¿Quién no se disfrutó sola? ¿Quién no se disfrutó rumores de guerra? ¿O la canción Hippie Jojo? ¿O la canción que grabó con Jay-Z? Sin duda alguna, Héctor El Fader era uno de los mejores artistas de Puerto Rico. Y sorprende mucho saber que quien estaba detrás de los éxitos más grandes de él haya sido Lele. Pero ¿qué pasa? Lele mezcló demasiado la calle con la música y lamentablemente en sus 20s perdió la vida. Si aspiras al mundo de la música o cualquier actividad, trata de que la calle no robe tu sueño. Eso pasó en el caso de Lele y hoy no está con nosotros. Las cosas se pueden hacer, señores. Uno puede alcanzar sus metas y sus objetivos. Va a requerir mucho trabajo, va a requerir mucho empeño, mucha dedicación, pero al final va a llegar. Es mejor disfrutar de una buena comida, tranquilo, en familia y con amigos, que vivir en una mansión angustiado con un AK-47 encima, no sabiendo en qué momento vienen por ti. Así que reflexionemos y busquemos el lado positivo. Gracias por llegar al final de este video. Ya, voy a quitar los violines. Gracias por llegar al final de este video. Gracias por compartir. Te voy a agradecer que vayas por las otras listas de reproducciones. Tenemos videos tanto de Venezuela, de Colombia, de México, de República Dominicana. Mi interés es traer la historia de los principales personas que se han dedicado al bajo mundo, al mundo oscuro, a que la analicemos aquí su biografía, cómo fue de principio al fin y que al final reflexionemos. El objetivo del video es que conozcamos la historia de estos principales capos, de estos principales delincuentes, pero que al final reflexionemos como esto y saquemos algo positivo de toda esta negatividad. Sin nada más que agregar, recuerda que estos contenidos se comparten también en mi grupo Nando de Telerand y de WhatsApp abajo en la descripción y que tengo un canal de noticias llamado John Levy. Me puedes buscar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Un abrazo grande y hasta pronto.